Oso, la película. Completa en español y latino. Adiós una vez, un oso. ¡Ay! ¿Dónde me desperté? ¿Qué es esta locura? ¿Es eso el horizonte? No, no. ¿Dónde está? Esto es mi familia. El oso no sabía en dónde estaba. Pero sabía que estaba en un lugar. ¿Qué es eso? Soy cuchara. Cuchara. Te voy a des... Si tú pides algo, yo te lo daré. Bueno, habes la cuchara. Pido un saco, por favor. Te lo concedí. Es hora de irme. Te doy un saco. Adiós. Y así fue como la cuchara le dio un saco al oso. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ey! 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 ¡Me siento más abrigado! No cambié nada, pero creo que... Me siento mejor. ¡Yupi! ¡Ey! 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 Y después de un tiempo, os encontró... una... un lugar... de... artística. ¡Hola, comodín! ¡Hola, comodín! ¡Hola, comodín! ¡¿Cómo te va?! ¡Genial! ¿Y a ti? ¿Por qué estás en esta gran fábrica de artísticos? ¡Porque lo quise! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¿Quieres que te dé algo para el camino? ¡Sí, amigo! ¡Estoy muy... muy mal! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡En 들고 con ti! ¡Ay! ¡Bien! ¡Buena suerte! ¡Porque yo encontré un lugar en donde te podes fascinar! ¡En dónde, amigo? ¡En un jardín! ¡Te vendrá... ...no me acuerdo una rascadora! ¡Y te servirá té! Esa rascadora es lo máximo! Pero tienes que ir por el jardín mágico del Lord Torn. ¡Pan conmigo, amigo! ¡Eso es lo mejor! Sí, pero ten mucho cuidado. Bye, bye. Bye, bye. Y así fue como caminó Oso hasta el jardín de los arbustos. ¿Quién anda ahí? Soy yo, señor dios de los arbustos. ¡Ah, hola, pequeños! Me contaron de ti. Toma a cien. Bueno, es medio raro que alguien me venga a hacer... Sí, antes a mí me parecía lo mismo. Toma un poquito de alcohol, Angel. ¡Guau, gracias! De nada. ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? No, pero ya que estás de visita... ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Soy el dios del jardín y no dejo pasar... Pero si yo soy un indi... Yo soy el dios del jardín, pequeño. Y nunca voy a dejar... Agarre mi jardín. ¡Mi mano! ¡Rascador! ¡Ven! ¡Uuuh! 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 ¡Chucha! ¡Uuuh! 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 ¡Nunca te dejaré escapar, Oso! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Corre! 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 ¡Se libró el osito de los malignos! ¡Poder es el gran poderosimio! ¿Eh? ¿Qué es este lugar? Este es el bosque mágico, señor. ¿Quieres un poco de té? ¡Ay, no, gracias, señor! No, no pasa nada. Está bien. ¿Tú no peleas ni nada? No. ¿Para qué pelear si tienes amigas? Bueno, tú tienes un poco de razón. Oye, te recomiendo un lugar para ti. ¿Cuál? Un lugar en donde sabes la... Las cosas. El agua del tiempo. ¿En dónde queda eso? En las alcantarillas del naraguá. Ahí encontrarás todas las respuestas del mundo. Como usted y con... ¡Guau! ¡Qué profundo! Sí. Ve ese lugar. Encuentra tu paz. Y también ve... Y nada con... Y nada con... El... Pantalón. ¡Ay! Esa misión urbana no existe. Sí existe... Y lo sabrá. Es un esqueleto de... No. Ya sabemos que es un esqueleto de madera que lleva un pantalón. Tranquilízate. Toma un poquito de tu techo. Bueno... Como tú dirás... ¡Ah! Siento la sabiduría. Gracias. Sí. De nada. Eso es lo que más me falta. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Ahora ve a ese barco y encuéntrate. Sí. Lo encontraré. Pero primero... Tome un exequio. ¡Uy! Gracias, señora. Digo, señor. No hay de qué, chico. Ve a ese barco. ¡Sí! ¡Señor! Todos a bordo del barco del tiempo. Termino el currículo. Pensé que eras mentira. En verdad, eres real. Sí. Soy real. ¡Es real! ¡Es real! Creo que hay tormenta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué tan maleo! ¡Ah! Oye, chico. Tienes que ir a un lugar. ¡Seguro! ¡Pero no quiero! ¡Suelta! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegué a una isla! ¡Estoy vivo! ¡Qué grande! ¡Es un milagro! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¿Por qué me pasamos conmigo? ¡El brillo nunca me pasó! ¡Ni pasará de moda! ¡Ah! 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 Las realidades dicen que... ¡No puedo ir a tomar! ¡Ah! ¡Ah! Perdí a un compañero y al único que tenía! ¡Ah! ¡Ah! No sé ahora qué hacer, no tengo ninguno, no tengo ninguno, no tengo ninguno. ¡Ah! ¡Ah! Sí, mi amigo! ¡Ah! 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 Soy el Dios Cuchara de nueve... ¡No! No pasa nada Dios Cuchara de... ...Bueno... ...Solo quería llorar. ¡Ah! No tengo ni nada Me acuerdo del saco que movió La estilina Qué horrible es vivir Sin a mí, querido Sin a mí, querido Los recuerdos que tuve que con ellos Antes naufragaba 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 Y ahora perdido estoy Perdido estoy Y no hay otro fin No hay otro fin No hay nada que hacer Llegué en donde estaba antes Mide el barco Que nadie supo que yo hice Fue una desgracia de tiempo Ahora qué haré No tengo con nadie que hacer No tengo que hacer No sé qué hacer Ay, mi amigo Cuánto lo extraño Lo extraño Lo extraño tanto Ay, mi amigo Lo extraño tanto Lo extraño Y era mi único amigo El chico siempre fue molesto Pero ahora que lo pienso Era mi único amigo Perdí mucho tiempo Perdí mucho tiempo Es la hora de ponerse Voy a encontrarlos Como antes Y como antes ¿En dónde está mi amigo ¿En dónde está mi amigo? ¿En dónde está mi amigo? ¿No están aquí? ¿No están aquí? ¡Chicos! ¡Amigos! 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 ¡Amigos por siempre! ¡Nunca los voy a dejar por algo tan bobo! ¡Los quiero mucho! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Mis amigos! ¡Mi corazón roto! ¡Va a estallar! Película Editor, Joan Manuel Caraballo Carnelli representante Osito Voz, Joan Manuel Caraballo Carnelli Representación, amigos Unirse es lo mejor Bye, bye